Mi nombre es Adrián Sierra, soy mexicano, viví en la Ciudad de México hasta el año pasado y pues me vine a Canadá a radicar aquí en la provincia de Newfoundland y Labrador. Es la provincia más al este de todo Canadá. Newfoundland es una isla y en el Atlántico y Labrador pues es la parte de la provincia que está adjunta al resto de Canadá. Provincia, aquí le llaman lo que en México por ejemplo le llamamos Estado. Platicar un poquito de cómo son los procesos migratorios para venir acá a Canadá. Es una de las provincias cuyos procesos son más amables, más expeditos para el recién llegado en cuestión de los permisos de estudio, de trabajo y eventualmente la residencia permanente en Canadá. Ahorita estamos pues en verano, no tuvimos primavera, tuvimos aquí por lo que pude ver desde que llegué en octubre pasado, llegué aquí con mi familia, pues no hay primavera, realmente pasamos del invierno al verano, pero pues se pone muy bonito como pueden ver las flores estas que están aquí atrás. Así prácticamente se pintan todas las áreas verdes. Esto que están viendo aquí es Elizabeth Avenue, es una de las avenidas principales al norte de la ciudad. Estamos relativamente cerca de la Universidad, el MUN, es la Memorial University of Newfoundland, que está pues como a unos 10 minutos de aquí. Prácticamente te puedes ir caminando, ¿no? Yo vine a estudiar turismo y hotelería en el College of the North Atlantic, que es el colegio público de aquí. Y pues ese ha sido mi pathway, ¿no? Me vine con mi esposa y con mis hijos. Pero bueno, hay muchas formas en las que puedes migrar, como trabajador calificado, como estudiante. Y bueno, podemos ir explorando las diferentes opciones. Es una ciudad muy bonita, St. John's, es la capital donde estamos nosotros aquí. 100,000 habitantes, un poco más, con dos suburbios que son Mount Pearl y Paradise. Se vive muy tranquilo, pues digo, nada que ver con la Ciudad de México. Si tomamos en cuenta que aquí son 100,000 habitantes, es prácticamente lo que antes le cabía, al Estado Azteca, antes de las terribles remodelaciones que le hicieron. Bueno, por ahora trabajo en una empresa que se llama World Global Canada. Es una empresa de migración y reclutamiento internacional que se dedican precisamente a traer talento y estudiantes también a la provincia. ¿Han escuchado, por ejemplo, eso que dicen que en Canadá las empresas cierran por falta de personal? Pues no es un mito, eso realmente ocurre. Entonces, empresas como esta, en la que estoy ahorita trabajando como asistente de recursos humanos, pues se dedican precisamente a traer talento internacional y obviamente a ofrecerles todos los servicios migratorios. Pues porque hace falta, porque realmente aquí hay muchos huecos en la fuerza de trabajo y es necesario llenarlos. Pues estoy ahorita esperando el camión ya para ir a la casa, porque pues uno sale temprano. Yo era periodista, o soy periodista, porque eso nunca deja uno de hacerlo. El trabajo por allá en México, como casi todos, es un trabajo muy, muy exhaustivo, muy matado. Y realmente aquí se disfruta un poquito más de la vida familiar, de dar tiempo para hacer sus cosas. Como ven, el tráfico, pues es prácticamente nulo, ¿no? Aquí no hay. Esto es, en teoría, lo que podría ser la hora pico y pues está muy, muy despejado, ¿no? Es una ciudad muy bonita, multicultural y bueno, pues estaré yo platicando un poco más en siguientes vlogs. Pueden dejarme sus comentarios. Mi correo es adrian.worldglobalcanada.com Un abrazo, Dios los bendiga y estaremos en contacto.